Bienvenidos una semana más a Estil y Salud, el programa de tendencias de 8 Madrid Televisión. Hoy, como cada semana, vamos a traerle lo último en moda, gastronomía y cultura. Les vamos a hacer una propuesta deliciosa con todo el sabor mexicano. Además, viajamos hasta Granada para presentarles un lugar que inspiró al mismísimo Federico García Lorca. También vamos a recorrer la escena cultural madrileña para traerles unas recomendaciones que les van a sorprender. Hoy se lo contamos desde el clandestino Hemingway, un lugar escondido en pleno corazón de Madrid que tiene mucho encanto. Por eso me ven con menos sol de lo habitual. No esperen más, porque aquí comienza Estil y Salud. Hemos viajado hasta Granada para conocer un lugar desde donde se escuchan las campanas de doce iglesias. Además, en este lugar Federico García Lorca obtuvo sus primeros éxitos en el teatro. La historia del siguiente lugar centenario les va a sorprender, y mucho. A lo lejos, desde su terraza, se ve como Sierra Nevada tiñe de blanco el horizonte de Granada. Si bajamos la vista, nos encontramos con el casco urbano de la ciudad nazarí. Para observar más de cerca estas vistas llenas de belleza, nos hemos colado entre las paredes del Hotel Alhambra Palace para conocer más de cerca su historia. Este hotel se inaugura el 1 de enero de 1910, con lo cual tiene 107 años. Es el segundo hotel en activo más antiguo de España. Este hotel tiene tres grandes singularidades, entre otras muchas, que lo diferencian de los demás. Lo primero es su historia, un hotel que durante 107 años ha sido la gran embajada de esta gran ciudad y además ha sido un emblema a nivel internacional del turismo español. Su historia ha sido larga, fructífera y con un libro de oro repleto de las mejores personalidades del siglo XX y de parte del siglo XXI. En segundo lugar, su ubicación. Este hotel está ubicado dentro del recinto de la Alhambra. Estamos dentro de la zona protegida y patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y estamos a 10 minutos caminando a los Palacios Reales de la Alhambra, con una ubicación sobre una colina y unas vistas fantásticas de la ciudad. Durante sus más de 100 años de historia, ilustres personalidades se han alojado en sus habitaciones. Figuras del mundo de la aristocracia, la política o la literatura han encontrado refugio entre sus paredes. Tanto es así que Lorca exhibió sus primeras obras de teatro allí. El libro de oro está publicado en nuestra página web, es decir, que se puede leer y con más detenimiento. En principio, las grandes casas reales del mundo entero, por supuesto la Casa Real Española, desde el rey Alfonso XIII hasta su bisnieto, el rey Felipe VI, todos los miembros de la Casa Real Española han vivido en nuestro hotel. Casas reales de toda Europa, de Oriente Medio, políticos, personajes de la cultura, 14 premios Nobel han dormido en este hotel. Y especialmente a mí me gusta hablar de las estrellas de Hollywood de los años 50, 60, 70, es mucho más glamuroso. Y bueno, han dormido y siguen durmiendo hoy día pues casi todas esas grandes estrellas. Han venido a Granada de forma privada como turistas y hemos tenido la fortuna de alojarlo en el Hotel Alhambra Palas. La lista es larguísima, pero bueno, si tuviéramos que destacar de los recientes, pues por ejemplo Brad Pitt o William Dafoe o Timothy Dalton han sido los últimos visitantes que nos han honrado con su presencia. La relación de este hotel con la cultura ha sido muy intensa. Este hotel fue hotel y casino de 1910 a 1923 y en este casino teníamos y tenemos un teatro de variedades que se convirtió en el centro neurálgico de la cultura de Granada. Federico García Lorca, Manuel de Falla, Ángel Barrio y muchísimos otros han pasado por nuestro teatro y ha habido actividades culturales impresionantes. La presentación del concurso de Cantejondo, Federico García Lorca estrenó la baladilla de los Tres Ríos en nuestro hotel con Manuel de Falla al piano, es decir, que la relación con la cultura, con la música y con la poesía ha sido fundamental. El hotel cuenta con salones con decoración original de 1910, transportándonos a épocas pasadas y a culturas distintas. Entrar en cada una de sus salas de estilo nazari es dejar la mente en escenarios propios de las mil y una noches. De nuevo, al hablar de las instalaciones tenemos que hablar de singularidad porque se trata de un edificio de la época historicista que intenta recrear edificios antiguos, es una decoración alambrista con un nivel de decoración muy importante, somos más alambristas que la propia Alhambra con el espíritu nazarí y siguiendo las mismas técnicas que se hicieron para hacer la Alhambra en su momento, salvando la distancia, todos los trabajos que hay de yesería, de azulejo, de artesonado, pues son trabajos artesanales fabricados en casa por nuestros propios artesanos y que se han mantenido en su gran mayoría intactos desde 1910. Además de sus elegantes instalaciones, el hotel ofrece una exquisita gastronomía basada en la calidad del producto. No podíamos irnos sin probar algunos de sus platos estrella con vistas a la ciudad nazarí. La gastronomía de este hotel es uno de los aspectos más relevantes porque, entre otras cosas, nuestros clientes están muy interesados en la gastronomía. Además de estos productos kilómetros cero de nuestra zona, nuestros restaurantes son panorámicos, nuestra terraza es panorómica, luego en sí mismos los escenarios son especialmente singulares también e intentamos que sea una verdadera experiencia y un verdadero deleite comer en nuestro hotel o cenar en nuestro hotel, además de que tiene un toque romántico por las vistas y por el escenario, como decíamos, tan especial, pero luego buscamos la máxima calidad en la materia prima e intentamos hacer unas elaboraciones muy sencillas respetando siempre esa materia prima de primerísima calidad. El Hotel Alhambra Pala es un emblema, un pionero de esta ciudad, una ubicación increíble, la terraza favorita de esta ciudad, donde ver el atardecer cuando Sierra Nevada se pone violeta es una verdadera experiencia para los sentidos. Tenemos una carta de coctelería con más de 70 cócteles, que también es especialmente agradable y divertido y estamos en una ubicación milenaria, en la zona protegida por la Unesco y junto al monumento más visitado de España. Estoy convencido de que razones nos faltan para venir y disfrutar de ganar. Arte e historia en un lugar que nos ha robado el corazón. Vamos a detenernos en la escena cultural madrileña para poner el foco en un espectáculo que no tiene desperdicio, se lo garantizamos. Las 9.43 es un musical que no deja indiferente a nadie. Humor, crítica social y música se unen en el teatro durante 85 minutos de diversión y entretenimiento. Amantes del blues, del vals y los pasodobles quedarán enganchados desde el primer minuto. Este musical ofrece un nuevo formato de comedia musical, que cuenta la historia de la familia Petrova, donde una hija ansiosa, una hermana manipuladora y muchos más son los responsables de un enredo que parece no tener solución. Mismo salón, pensar es que es un misterio más, pero no es el más puntual. Dentro del reparto artístico podemos encontrar grandes profesionales del mundo del teatro, como Nacho Núñez, María Cobos, Ángela España o José Lú López, entre otros. Este musical, de Andrés Alemán, ha sido galardonado con el Creajoven 2013 y con el Broadway World Award 2016. También han sido finalistas del Talent Madrid 2014. Las 9.43 se puede ver en el pequeño teatro Gran Vía hasta el 12 de agosto. Restaurantes, coches, mascotas, clínicas, espectáculos, más espectáculos, fábricas, moda, peluquerías. ¿Tienes un negocio? Preséntanoslo en 8Madrid Televisión. Seguimos aquí, en Estilo y Salud, en 8Madrid Televisión, descubriendo con ustedes estas increíbles tendencias en moda, cultura y gastronomía. Hoy se lo contamos desde el clandestino Hemingway, un exclusivo club que se esconde tras las puertas de un baño y se inspira en los locales de la ley seca. El clandestino abrió sus puertas cuando abrió el hotel, el NH Collection Suecia. Esto fue en septiembre del año pasado y desde entonces tenemos ya una andadura bastante grande. Pues es muy curioso porque sí, solamente se puede acceder por los baños, por eso clandestino. Jugamos mucho con los clientes, con el tema de que vengan a los baños, que encuentren que hay una puerta un poco camuflada y encuentren esta maravilla. Pues se ofrece un sitio diferente en Madrid, es decir, un bar clandestino que no conoce mucha gente, decorado de una manera muy peculiar, como veis, con una oferta muy curiosa que es nuestra oferta de whisky japonés. Una de las barras más completas en Madrid con respecto a whisky japonés. Muchas fiestas, temáticas, tenemos DJs los mejores de Madrid, tenemos bandas en vivo, con lo cual se ofrece una noche inolvidable. Está abierto todos los días, abrimos a las 7 y media de la tarde hasta las 3 de la mañana. Tiempo dedicado a la moda, en este caso a la de ellos. Vamos a mostrarles un resumen sobre lo que se ha podido ver en la pasarela de la Semana de la Moda de Londres. Tanto si es hombre como si es mujer, estas propuestas le mostrarán lo que se lleva en la moda masculina del futuro. Moda, vanguardia y mucho estilo. Por ejemplo, las propuestas para la próxima primavera de algunos de los diseñadores más talentosos del planeta se han concentrado sobre la pasarela de la Semana de la Moda Masculina de Londres. Estos diseños nos han hecho testigos del rumbo de la moda masculina del futuro. Estas imágenes son solo un resumen de cuatro jornadas en las que hemos descubierto que la nueva masculinidad no entiende de los estereotipos del pasado. Sobre la pasarela, texturas, formas y colores han reivindicado una evolución de la moda atrevida y repleta de estilo. Un mundo de transgresión estética ha copado los cuerpos masculinos haciendo que no podamos apartar la mirada porque lo que pasa en Londres se extiende a todo el mundo. Un año más, la Semana de la Moda de Londres nos vuelve a dar las claves de lo que veremos en las calles la próxima primavera-verano y nos encanta. En nuestro tiempo dedicado a la gastronomía vamos a escaparnos del mundanal ruido para llegar a un epicentro de colores, sabores y música. En el siguiente restaurante vamos a vivir la cultura mexicana gracias a su suculenta gastronomía. ¿Nos acompaña a cruzar el charco? Gallo Negro es uno de esos restaurantes que enamoran. Uno de esos lugares que nada más entrar transmiten aire de elegancia. El primer espacio se fundó hace un año aproximadamente y después de su gran aceptación hace dos meses que Boadilla del Monte puede disfrutar de un segundo espacio dedicado a la gastronomía mexicana. Pues Gallo Negro empieza hace un año, realmente abrimos hace un año en el 2016, marzo, expresamente surge a través de haber hecho mucho trabajo anteriormente, 15 años de estar anteriormente trabajando para otros y luego yo con dos propuestas, con otros dos conceptos y pues a través de eso llegué a pulir, llegamos a pulir una identidad y una especie de camino marcado. La gastronomía mexicana hoy en día ha cobrado mucha importancia en España, en Europa y a nivel mundial también. Es de las cocinas junto con la francesa que llevan el reconocimiento del patrimonio de la humanidad y por tanto pues tiene mucho por explotar. Una gran variedad de servicios, desde show cookings hasta reservas, talleres y mucho más, son aquellas cosas que hacen que Gallo Negro sea un lugar donde disfrutar de la gastronomía mexicana de una manera diferente y divertida. Nuestra filosofía es que el cliente salga satisfecho, que el cliente salga satisfecho, que aprenda, sobre todo que aprenda. Cada que viene me gusta que nuestros camareros y los empleados, tanto de barra como de sala, pues tengan un acercamiento con el cliente y le puedan explicar qué es lo que está comiendo, por qué, los orígenes del tequila, los orígenes del mezcal, cómo se bebe, por qué se bebe de esa manera y pues en este caso todas las adaptaciones que estamos teniendo precisamente aquí en Gallo Negro, con el tema de los pescados, de los mariscos, explicarle al cliente el por qué. Su decoración ha sido diseñada y creada por los propios socios, que han apostado por una apariencia diferente a cualquier otro mexicano. Desde los grafitis hasta las mesas y sillas han sido creados en un largo proceso de decisión, que ha terminado en una bonita combinación. La decoración, realmente mi profesión de académica es ingeniero, pero llevo 16 años dedicado al mundo de la gastronomía y me gusta a mí la parte del diseñar, entonces la arquitectura y la parte de la ejecución de la obra también la hacemos nosotros. Entonces, pues buscamos una estética urbana, una estética contemporánea, una estética callejera, realmente esto es lo que encontramos en México, grafitis, elementos de piel, elementos con madera, con hierro, con cemento, con azulejos, jugamos, combinamos los colores y materiales, texturas. El equipo, casi todo mexicano, trata de enseñar al cliente que su comida no es solamente comida picante y rápida. Intentan transmitir que los estereotipos existen y que México también tiene platos muy buenos y saludables, como el pescado. Por ello, su carta no se compone únicamente de nachos y fajitas, sino que tiene una amplia variedad de comida. El plato que estamos viendo ahora mismo es un tartar de salmón, muy típico de estas fechas, realmente de verano. Me gusta compaginar el calor con los platos del mar. En México realmente tenemos mucha composición, no específicamente el salmón, pero sí con la base de guacamole, sí con sus toques de mango, su galleta cracker y con una cerveza, pues al final de cuentas te vas lleno, no es una comida pesada y apta para todo tipo de público. Sus planes de futuro ya se están haciendo realidad. La expansión, no solo por España, sino por Europa, es una realidad a corto plazo que para ellos supone una gran ilusión. Alemania les espera con los brazos abiertos. Sí, tenemos planes de expansión, planes a futuro, realmente estamos ahora sembrando, estamos en un proceso de sembrar, de apostar, de céntimo que entra, céntimo que se reinvierte. Dentro de esos planes está esperando, tocando madera, hoy se está firmando un local en Alemania, queremos abrir en octubre de este año un gallo negro en Leipzig. Gallo negro, comida mexicana elegante. Restaurantes, coches, mascotas, clínicas, espectáculos, más espectáculos, fábricas, moda, peluquerías. ¿Tienes un negocio? Preséntanoslo en 8Madrid Televisión. Nuestro programa de hoy ya ha llegado a su fin. Tras contarles estas interesantes propuestas en moda, gastronomía o cultura, nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana. Será aquí, en Estilo y Salud, en 8Madrid Televisión. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!